Un poco la mecánica que ha venido teniendo este programa, ¿no? Recibimos un mensaje, recibimos una consulta o varias. Bueno, vamos detrás de la información. Vecinos que se quejaban a través del WhatsApp porque diferentes locales bailables, templos religiosos, fábricas en algunos casos, ocasionaban ruidos molestos. Y decían, che, no viene la municipalidad a medirlo, hay o no sanciones, cómo se puede controlar esto, cómo se puede denunciar. Toda esa información en la siguiente nota. Estamos manejando desde el año 2004 aproximadamente. Primero, con un instrumento bastante, digamos, básico, era un decibelímetro analógico, pero bueno, era lo único que se tenía en ese momento. Nos asesoró un ingeniero, Hugo Chacón, que él hacía años que estaba con la temática, y bueno, a partir de ahí comenzamos a hacer las mediciones de ruidos molestos al vecindario. ¿Qué pasa cuando llega la queja de un vecino sobre un determinado boliche, un lugar donde efectivamente hay música muy alta, y ustedes tienen que ir justamente a corroborar eso? Lo primero que hacemos es ponernos en contacto con él para ver si es algo que nosotros podemos analizar o no lo podemos hacer. Nosotros no nos encargamos de problemas entre vecinos, por ejemplo. Si el vecino te pone la música alta, tiene perlantes o el vehículo que hace mucho ruido, eso nosotros no lo atacamos. Eso es la autoridad, digamos, policial, es la autoridad de aplicación. Y bueno, por los tribunales también provinciales. Ahora, si es una fuente fija, como puede ser salones de música, eventos religiosos, fábricas, industrias, ahí sí actuamos nosotros. ¿Cómo es la operación? La operación, bueno, después que tomamos conocimiento y nos comunicamos con la persona, le tenemos que indicar que la medición es en el lugar de donde se denuncia. O sea, si alguien denuncia algo, que no puede dormir, por ejemplo, la medición se hace en la habitación de esa persona y en el horario que es el ruido molesto. Lo otro día hablamos, por ejemplo, del caso de un boliche. ¿Ustedes no van al boliche a hacer la medición? No, nosotros no vamos al lugar, eso es algo de seguridad y higiene y no es área de ambiente. Hacemos la medición en el lugar donde se hace la denuncia. Se mide con y sin ruido. Y si la diferencia entre ambas mediciones supera las 8 unidades en decibeles, se considera molesto. ¿Y en ese caso cómo se continúa? Continuamos, primero, bueno, notificando al infractor, porque al constatarse la infracción se hacen multas, celebran actas, tenemos resoluciones, digamos, y ordenanzas como para actuar, digamos. ¿Esto sucede habitualmente? ¿Es una tarea que normalmente realizan? ¿La de ir a un lugar a controlar justamente esto o es bastante poco común? No, no, es bastante frecuente. Se paró un poquito en el año 2020 fue una cuestión de, bueno, que no se hacían reuniones de muchas personas, por lo tanto, las denuncias por Dios molesto prácticamente quedaron en cero. No tuvimos prácticamente denuncias en el año 2020. Pero si no, sí, teníamos más de 20 denuncias, a lo mejor, por año.